En los primeros ocho meses del gobierno de Alejandro Murat se han registrado 1.143 homicidios, de ellos el 55% fueron dolosos, el resto se reportaron como culposos, esto según las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública. Ante esta situación, la ciudadanía muestra descontento y temor y considera que las estrategias de seguridad pública han fracasado. Ha aumentado bastante, es muy preocupante porque hemos escuchado los feminicidios a estudiantes, jóvenes, los asaltos en las casas, el asalto en la calle, hay muchos temas que empiezan a golpear la economía de la gente. En el estado de Oaxaca se cometen en promedio de cuatro a seis homicidios por día. Según los últimos registros del Sistema de Seguridad Pública, de enero a agosto del presente año, de los 1.143 homicidios, 632 fueron dolosos, de ellos 468 fueron por arma de fuego, 75 con arma blanca y 77 catalogados como otros y en 57 casos se desconoce el tipo de arma utilizada. Además, en los 511 homicidios registrados como culposos, cuatro fueron con arma de fuego, de arma blanca no hubo registro, 450 con otro tipo de herramienta y en 57 casos se desconoce el arma usada. Es importante mencionar que estos datos solo son indicadores que no comprenden la cifra negra, es decir, en su mayoría el número de casos no son denunciados formalmente ante las autoridades. La población pide a las autoridades competentes en seguridad implementar medidas más drásticas contra la delincuencia. La seguridad realmente está desquiciada porque no hay autoridad que pueda ponerle orden. Lamentablemente creo que hasta la misma autoridad, refiriéndome a los policías, pues permiten eso, ¿no? O conocen las agrupaciones o grupos o bandas o como le quieran llamar, que los dejan operar libremente. O sea, a veces, en mi caso, ¿no? Yo digo, bueno, si me llegan a asaltar, yo entrego el celular, ¿sí? O sea, lo que yo lleve, sí, llévenselo. ¿Para qué arriesgar? Pero pues a los, las personas que se dedican a eso no nada más quieren eso. O sea, y a veces su droga o su estado mental ya está tan mal que aunque no se lo lleven o se lo lleven, te dañan. O sea, ya no tiene chiste entregarlo, ya vean cuándo se van a matar. A pesar de que el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública no ha arrojado cifras del mes de septiembre y octubre, el alza de estos últimos meses en la entidad es palpable, pues las ejecuciones siguen a la orden del día. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.